Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a la tercera parte de mi colección Pokémon. Un momento, un momento, un momento, un momento. Antes de ver este vídeo, si aún no has visto los otros dos anteriores, la parte 1 y la parte 2, te invito a que lo hagas. Voy a dejar los links en la descripción. Esto lo hago para que podáis ver los vídeos de forma totalmente ordenada e íntegra. Hoy estamos acompañados por Bulbasaur y por Gengar. Aquí mis peluches. Y bueno, en primer lugar, antes de empezar con las figuras, me gustaría agradecer a toda esa gente que ha apoyado el vídeo y que ha dejado comentarios positivos. La verdad es que me hace muy feliz ver que a la gente le gusta mi colección. Y bueno, un motivo más por el que seguir con estos vídeos y enseñando mi colección. Bueno, vamos allá, sin más dilación. Muy bien, aquí tenemos a la pareja de Mankey y de Premade. Bueno, son dos figuras bastante fáciles de conseguir, tanto la una como la otra. Aquí tenemos a Mankey que tiene la nariz un poco desgastada, pero bueno, es una figura que me gusta, lo que pasa que a veces no se aguantan demasiado bien. Aquí tenemos a Premade con su cara de enfadado y con su nariz tocinillo. Muy bien, pasamos a la siguiente evolución, que en este caso es Growlithe y Arcanine. Growlithe es una figura que tengo desde que era pequeño. A ver si se enfoca, ahí lo tenéis. Es una figura que tengo desde que era pequeño y me gusta mucho, la verdad. Así que, bueno, no sabría decir si es muy difícil de encontrar. Yo la verdad es que por páginas de segunda mano, así como Mil Anuncios, aplicaciones por Wallapop, que bueno, creo que está en España, pero no sé si está en el resto de Europa o de América o de donde sea. Pero en páginas de segunda mano lo he visto bastante. Y luego tenemos a Arcanine, que bueno, como ya he dicho en otros vídeos, las últimas evoluciones como que hacen unas figuras así un poco extrañas, que no son muy fieles al Pokémon original. Pero bueno, a pesar de esto, la figura de Arcanine me gusta mucho y, bueno, puede que encontréis alguna dificultad en encontrarlo o que encontréis que lo venden a un precio elevado, si no encontráis a alguien que no sepa lo que está vendiendo. Básicamente porque es una figura de... es la última evolución, básicamente por eso. Muy bien, luego tenemos a estos tres, que son Poliwag, Poliwyr y Poliwag. Son, bueno, básicamente creo que este es un Pokémon que le llamamos Capgrossus. Luego ya esto supongo que también y yo quiero entender que Poliwag es una rana, pero que se sostiene en pie. Y bueno, como podemos apreciar en la figura de Poliwag, pues también es una figura muy detallada. Es exactamente igual que el Pokémon original, aquí tenemos Tommy, Made in China, original, muy bonito. Luego tenemos a Poliwyr, que también creo que es una figura que está muy acertada. A ver si se enfoca. Ahí estamos. Una figura que me gusta mucho, sobre todo por el espiral que tienen aquí en medio. Y ya finalmente la figura de Poliwag, que bueno, esta está un poco dañada. Yo creo que es original, lo que pasa es que está un poco dañada y un poco como que descolorida de algunos sitios. Pero bueno, aquí lo pone Audi, Tommy, Made in China, o sea que también es original. Muy bien, pasamos ahora a otra evolución, que en este caso es Abra, Cadabra y Alakasam. Muy bien, Abra es una figura así muy cute, por decirlo, de alguna forma. Y la verdad es que he tenido suerte, bastante suerte con esta figura porque está en un estado excelente. Normalmente los Abras te los sueles encontrar sin cola y yo he tenido bastante suerte. Luego tenemos a Cadabra, que Cadabra es una figura muy, muy, muy fácil de conseguir. Creo que el trío de estos tres, creo que el más difícil de conseguir es Abra, o al menos mi experiencia ha sido esa. Aquí tenemos a Cadabra, una figura con una inmensidad de detalles, como por ejemplo la estrellita que tiene en la cabeza, la cuchara, o bien las tres líneas estas que tiene como en el abdomen. También está muy bien. Y luego también por aquí detrás, pues la cola. Y luego ya tenemos a Cadabra, que bueno, con esta figura resulta que es la tercera evolución y que realmente está muy bien. A ver si se encoge y lo podemos ver. Yo creo que está muy bien y es una copia bastante exacta de lo que vendría a ser la figura original. Pues el Alakazam con sus dos bigotes, con sus dos cucharas para hacer el ataque psíquico o ataques de tipo psíquico. Muy bien, ahora pasamos con una de mis evoluciones favoritas también, que en este caso es Machop, que es una figura que como vais a ver no se aguanta demasiado bien. Machoke y Macham. Machop también es una figura bastante fácil de conseguir, normalmente las primeras evoluciones son bastante facilillas de conseguir. Y bueno, pues es una figura que está muy bien, la cara la tiene muy detallada y el cuerpo pues bueno, pues no tiene más. Por aquí detrás también vemos las letras, Tommy, Madre in China, está genial. Y luego nos encontramos aquí con mi amigo Machoke, que esta es una figura que puede dar bastantes dolores de cabeza, porque no es de las más difíciles de encontrar, pero sí que es cierto que si no está en el top 3, quizás está en el top 5 de figuras más difíciles de encontrar o figuras raras, por así decirlo. La figura de Macho, sí, sí. Ah, bueno, es una figura que a mí particularmente le he cogido mucho cariño y me gusta mucho por eso, porque me ha costado bastante encontrarla. Y me ha costado bastante dinero también, ¿para qué nos vamos a engañar? Lástima que aquí en la nariz, a ver si se ve, ahí en la nariz está como un poco descolorido, pero bueno, es una figura con una inmensidad de detalles en los brazos, cuando está haciendo músculos, la cara sobre todo, está muy bien, me gusta mucho. Y luego el tema del cinturón, aquí con estas bolitas que no sé exactamente lo que son, pero una figura que me encanta. Y luego ya tenemos a Macham, que Macham es una figura que también tengo desde que era pequeño, creo, y bueno, pues una figura de tercera evolución que como Cadabra, no, como Alakasam, pues a diferencia de otras figuras como por ejemplo Charizard, Blastoise o Benasur, pues es una figura que se la curraron un poco más, por así decirlo. Ahora pasamos a otro trío de evoluciones que también me gusta en especial, porque es bastante difícil de encontrar. Y bueno, básicamente son las evoluciones de Bellsprout, Whipping Bell y Victree Bell. En este caso tenemos a Bellsprout, que es una figura un tanto extraña, porque debido a su morfología o fisiología, no sé cómo se dice, lo que se refiere al cuerpo, pues le han tenido que poner como una base que viene siendo un matorral. Y bueno, pues el Bellsprout está delante de este matorral, aquí lo vemos mejor. A ver si se enfoca el matorral, ahí lo tenemos. Y bueno, es básicamente la base de Bellsprout. Además también aquí tiene, bueno, es una figura muy delicada, porque el cuello pues no deja de ser como un tronquito muy pequeño y se puede romper fácilmente. También Bellsprout cabe decir que no es una figura fácil de encontrar, no es de las más difíciles, pero por esta figura sí que te pueden pedir más de dos euros, por ejemplo. Y también es bastante difícil de encontrar la evolución en general. Luego tenemos a Whipping Bell, que es una figura que no, a pesar de esta forma que tiene, como de plátano, no necesita de base, porque se aguanta sola. A ver si podemos ver su cara. Venga Whipping Bell, por favor, encómate. Aquí tenemos la cara, los detalles que tiene y todo. Y vale, muy bien. Y luego tenemos a Whipping Bell, que a mí particularmente es una figura que me encanta, por, bueno, básicamente el Pokémon me encanta. Lo tenía el Team Rocket y la figura también está súper bien. Además las figuras con bases, yo tengo debilidad por ellas. Bueno, aquí tenéis la figura de Whipping Bell. Es espectacular, a mí me encanta. Y también la base por aquí. Tened cuidado porque las figuras de Whipping Bell a veces hay una figura en particular que la base la tiene de color marrón. Y eso es porque es fake, es falsa, ¿de acuerdo? La base tiene que ser transparente y, bueno, pues tiene que llevar, tiene que estar así también erguida encima de la base. Y llevar pues las letritas de siempre, que aquí en la hoja lo ponen. Nintendo, Made in China y aquí arriba todo. Bueno, seguimos con Tentacool y Tentacruel. Este Pokémon tan molesto que sale en todos los juegos de Game Boy. Es una figura que me gusta porque, como ya he dicho, lleva base y las figuras con base me encantan. Antes lo tenía sin base, pero decidí que quería tenerlo que estuviera bien, correcto. Y es una figura que me encanta porque se parece un montón al Pokémon original. Luego tenemos a Tentacruel, que también me gusta un montón por el detalle de la cara. A ver si se enfoca. Aquí está el detalle de la cara y sobre todo los Tentaculos y el hecho de que por aquí por en medio tenga también la base que lo sostiene. Pues aquí lo podemos ver. Pues también está genial, la verdad. Muy bien, ahora tenemos a Giudud, a Graveler y a Golem. Giudud es una figura muy simple, como podéis ver. Y muy fácil de conseguir, la verdad. Luego tenemos a Graveler, que ya no es tan fácil, pero que también es bastante común, por así decirlo. Y esta figura tiene una historia en particular, porque yo a mi madre un día le pedí que me fuera a comprar a la botiga de juguetes una figura, bueno, específicamente le dije la figura de Mewtwo. Y ella me trajo con la figura de Graveler, con lo que ya os podéis imaginar la cara con la que me quedé. Pero, bueno, tampoco está de más y ahora se lo agradezco porque la verdad es que la figura de Mewtwo no es una de las que no me guste demasiado. Y además es muy fácil de encontrar y muy fácil de que te tomen el pelo con ella, porque hacen muchas falsificaciones. Por el contrario, con Graveler esto no pasa. Vale, luego tenemos a Golem, que esta también es una figura bastante, bueno, no muy difícil, pero te puede dar dolores de cabeza, por así decirlo. Es una figura que me gusta mucho, el tema de la roca, que sea su cuerpo y que esté tan bien detallada. Me gusta la cara también. Lo que pasa es que, como todas las figuras, tiene un handicap y es que te puedes encontrar la figura sin brazos, porque los tiene muy débiles. Muy bien, ahora pasamos a Bonita y a Rápidas. Bonita, aquí lo tenemos, son figuras que no se aguantan demasiado bien. ¿Ves? Bonita, no me quiere hacer caso. Bueno, aquí tenemos la figura de Bonita, una figura que me gusta mucho porque tiene unos colores así, tonalidades rojas, tonalidades de otoño. Que me gustan mucho, unos colores muy muy vivos y, bueno, como ya he dicho, lo malo es que no se aguanta muy bien. Y luego tenemos la figura de Rápidas, que lamentablemente la tengo sin cola. No he encontrado ninguna con cola, porque la verdad es que es bastante difícil encontrar, tanto a Bonita como a Rápidas, que tengan cola. O sea, se rompen muy fácilmente, por eso los intento conservar muy bien. Pero bueno, aquí tenéis las dos, Rápidas, también una figura de última evolución y que se la han currado bastante. Lástima que le falta la cola, pero bueno, seguimos. Luego tenemos a Slowpoke y a Slowbro. Slowpoke, bueno, pues una primera evolución, una figura bastante simple, pero que al mismo tiempo, a ver si se enfoca, le gusta bastante a la gente. La figura de Slowpoke. Y luego tenemos a la figura de Slowbro, que básicamente viene siendo lo mismo, pero con un clóister. Creo que esto de aquí detrás es un clóister, no sé si es un clóister o un shelder, pero con un clóister que le está mordiendo la cola. Aquí lo tenemos, con esta cara tan divertida. Muy bien, bueno, son dos figuras bastante fáciles de encontrar, eso sí. Vale, ahora tenemos a, bueno, ya finalmente tenemos a Magnemite y a Magneton. Son dos figuras que me gustan mucho porque tienen base, repito, y en especial la figura de Magnemite, a ver si se enfoca, aquí lo tenemos. Es bastante difícil de encontrar, sobre todo difícil de encontrar con base y por eso es una, bueno, no es de mis figuras preferidas, pero me gusta mucho y le tengo mucho cariño. Y luego tenemos a Magnemite, que esta figura sí que la tengo desde que era pequeño y me la compró mi madre también. Y bueno, he tenido oportunidad de cambiar la figura por otra que la base la tuviera un poco más clara, más transparente, porque esta base con el tiempo se ha ido poniendo de un color amarillento, como se puede ver aquí, desgastado. Y bueno, la verdad es que lo suyo sería tenerlo transparente, pero como es una figura que la tengo desde pequeño y me la compró a mi madre, pues prefiero tenerlo así y conservarla. Así que bueno, esto ha sido por hoy. Espero que os haya gustado de nuevo mi colección o esta parte en particular. Voy a sacar más vídeos porque aún me quedan como que la mitad de la colección, por así decirlo. Así que bueno, si os ha gustado, sobre todo darle un buen like al vídeo, dejadme vuestros comentarios si os ha gustado, si hay alguna figura que sea vuestra preferida. Y bueno, sobre todo suscribiros para más vídeos. Hasta la próxima.